El horno nos apaga en 1932 En 91 años no se ha apagado el horno Yo en Argentina no podía perderme esta pizza Háganlo Champions Hijo de... El día de hoy vamos a vivir un momento totalmente único La razón por la que yo vine a Argentina fue por el partido de Ecuador Pero también yo vine por una razón en especial Comer Y en esta ocasión pues ya hemos comido absolutamente de todo Pero es un video realmente especial Porque al lado mío hay una pizzería Que posiblemente sea la pizzería más famosa del mundo No solamente de Buenos Aires, no solamente de Argentina Así que el día de hoy mi querido llamado Champion Vamos a conocer Querín Una pregunta, ¿por qué esta pizza es muy famosa? Es la pizza número uno de toda la Argentina El horno nos apaga en 1932 Un saludo, vengan a probar la pizza que es la mejor del mundo Esta pizzería es tan famosa mi cham que hay un muro de personas que prácticamente han comido aquí Que hasta Leonel Messi pues vino, me comió y dijo uff Bueno no sé si dijo así, pero lo importante es que comió Messi Aquí están todas las fotografías de los personajes, me imagino que argentinos y del mundo Pero también debería estar el buen cham, como comí yo Y ustedes cuando entran van a ver la cantidad de gente que hay Sí que es un poquito difícil entrar Pero lo bueno es que hay dos cosas completamente distintas Esa es la parte de la sección donde personas quieren comer rápido y se van Es como que tú tranquilamente puedes usar todo lo que quieras Esto para comer rápido, rápido, rápido Pero hay otra parte muy adentro, muy adentro, muy adentro Es como que un callejón largo, largo Ha sido gigante esta parte Es como que la parte de adelante, la parte de atrás Y vean, me acabé de encontrar con varios ecuatorianos De Quito Vinieron por el partido de Ecuador No llegaron Ah no llegaron Uy ya nada Uy ya nada Vean este horno Es impresionante La característica de esto es que es horno 100% a leña Nada de gas, nada de todo Se siente un calor impresionante Pero es espectacular todo lo que estamos viviendo Que loco Vean Es demasiado, demasiado, demasiado grande Ahora ya entiendo todo La parte de adelante solamente es para porciones Y la parte de atrás es como para que tú más pases en familia Disfrutes Y hay muchísima gente disfrutando prácticamente todo Esta pizza es tan famosa que hasta los ecuatorianos ya la conocen Y dicen, ahí es la fija, la fija Hay un mito acerca de esta pizzería que me parece una locura Y es que de los 91 años que se creó Jamás se ha apagado el horno Esto solamente es un mito No sé qué tan cierto sea Pero por la cantidad de gente que hay alrededor Todos los días da una cicia a vacaciones Da una cicia entre semana Es una verdad verdadera según yo La mejor pizza es de que ríos Es como ya el ADN argentino Exacto La nuestra es la mejor pizza Aquí hay un mito de que obviamente nunca se ha apagado el horno ¿Qué tan cierto es eso? Sí, de verdad Nunca se ha apagado el horno Viene un tronco a la mañana Lo prende en el horno Quedan las brasas Quedan los troncos adentro prendidos Se cierra la pizzería Queda dentro del horno Con la misma temperatura Viene a la mañana Otro tronco Se sigue prendiendo Y nos apagamos Al ser una pizza muy famosa Yo pensaba que iba a costar Puchicado Así 30, 40 dólares la pizza Pero no Aquí tú solamente vas a tener dos opciones La grande y la chica La grande por 6,800 Que aproximadamente 10 dólares Como 9 dólares la chiquita Hay muchas opciones Los argentinos normalmente comen muchas variedades de pizza Pero aquí siempre te recomiendo que tú pidas la clásica La especial guerrilla O la especial de la casa Esas dos Y algo extremadamente raro que me pareció Que es la fugaceta Fugaceta es una pizza de mucho queso con cebolla O sea, sería como el encebollado de los argentinos Vamos a comer 4 personas por 6,800 pesos A 2,50 por chancho Vean esta pizza Como rebosa el queso Esta es la comida que sí o sí tú tienes que comer Cuando vengas de Argentina La pizza argentina Pero en Guerrín Puedes probar una esencia pura Que en 91 años No se ha apagado el horno Yo en Argentina No podía perderme esta pizza Hágale Qué loco Qué diferente Qué raro A diferencia de otras pizzas La masa es muy grande Pero tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo crejo Es una clásica de Guerrín Que tiene pimiento, aceituna Y queso Prácticamente esta locura Es una maravilla Así que si tú vienes de Argentina Y no comes esta pizza No viniste a Argentina Aquí tú puedes comer con la mano O con cubiertos Pero si vienes de mi escuela Hágale Los ingredientes son tremendos Porque se siente todo fresquito Desde la salsa no se siente para nada artificial Realmente esta es la gloria de la pizza La ventaja es que tampoco tiene bordes Y tú no vas a dejar el borde como para hacerte lo especial Aquí tú tienes que comerte todo Aparentemente, o sea, se ve muy gruesa la masa Pero no es para nada fastidiosa Es que tiene algo que es jugosita No, no, no Qué crack el inventor de esta pizza La pizza ha sido como una institución aquí también en este país Algo que no me sorprende Porque como tiene mucha influencia de gastronomía italiana Pues prácticamente esto se ha convertido en una institución Y si tú no comes una pizza aquí en Argentina Uff, créeme mi chan Estás perdiendo el tiempo De postre, nos acabamos de pedir un tiramisú Que realmente Ay, qué bien Me olvidé de grabar Pero ha sido el mejor tiramisú que he probado en mi vida O sea, no solamente a nivel local, nacional En mi vida Es suavecito, no es invasivo No tiene chocolatito Qué bueno Gracias amigos, tremendo Gracias Uno sale con mucha pizza dentro de su estómago Qué locura Qué chévere Más bien, para mí fue un honor grabar aquí Que me hayan dejado grabar Más bien, muchísimas gracias Si ustedes han conocido esta pizza O desean conocer esta pizza Dejen su like Compartan este video Para que todo el mundo conozca Que los latinoamericanos hacemos grandes cosas Y ya Yo con esto me despido Diciéndoles que Nos vemos en un próximo video de comida Y como siempre nos olviden Que nosotros nacimos para cambiar el mundo Uy, estoy lleno papá Estoy lleno Uff